... Este es el Orferinato Femenino de Nueva York en 1930. Aquí viven más de 50 chicas huérfanas. Una señorita algo alocada y Annie, una niña huérfana de la cual os vamos a contar su historia. Todas las mañanas tienen que hacer las camas, limpiar los cuartos y ordenar las mesillas. Después tienen que cocinar, fregar y volver a ordenar todo. Y así durante todo el día. No tienen ni un minuto de descanso. ¡Anibel! ¡Mira lo que he encontrado! ¿Qué es eso? Son unas medias negras. ¿Qué hacían en tu sitio? Yo me imagino que son de la señorita y que se las has robado para ponértelas. No, no es verdad. Yo no robo nada. Sí. ¿Y por qué estás aquí? Porque tu padre son unos ladrones que están en la cárcel y tú no ladronzuelas. No, no es verdad. Mi padre está enfermo. Mi madre tuvo que ir a coger unas medias para darnos de comer. Y aquí estoy porque mis padres son pobres y no tienen dinero para nuestros hermanos. ¡Eso es todo! ¡Mentirosa! ¡Verdad! ¡Verdad! Ya sabían con que Armando Escandaloy, que os crecéis que es esto, el hotel canciller. ¡Venga a trabajar! ¡Uy! Pero si están aquí mis medias. Gracias, querida. Es que el otro día estaba un poco mareadilla y las perdí. Y no sabía dónde las había dejado. Pero venga, ya sé, a trabajar. Venga, a trabajar. Es insoportable. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Aquí, un infierno va. Y a mí, nos nos tratan más. ¿Qué es que hay que irse? Ya, ya aquí, ya no aguanto más. Sin familia y sin jugar, no quieren parar. Se dan de comida. ¡Sí, sí, sí! Se dan de bañera. ¡Sí, sí, sí! Y la van, y los palos dan. El invierno se tiene tanto daño. El invierno se va a cuidar. Ya pensaba que las ganas eran ganas. Opañar, se me viene a pegar. Cuando duermo ya tengo pues familia. Me despierto con ganas de llover. Yo no tengo capaz que me conguer. Yo no tengo capaz que me conguer. Pero tengo capaz que me conguer. ¡Ah! ¡Qué malavidad! ¡Nunca no hay papá! ¡Mucha malavidad! ¡Muchas cosas dan! Santa Claus, ¿por qué no vienes? Santa Claus, ¿quiénes? ¿Diene tú? ¿Cuál es la que tiene? Santa Claus, ¿qué? Ay, qué malavidad! ¿No? Santa Claus, ¿qué? Mira, mejor de... ¿Qué malavidad? ¿Cómo que tiene? No te soltarás más bien, ya no aguanto más, ya no aguanto más Ya no aguanto más Es verdad, estamos hasta las narices Es que ayer estaba un poco de mariadilla y no sabía dónde había dejado mis medias ¡Uf, qué cansancio! Pero venga, a trabajar, venga, sinvergüenzas, holgazanas, venga, pequeños monstruos, carguitas de casa, venga ¡Señorita! ¿Qué? Bueno, esto no puede durar mucho, tal vez mañana venga alguien que se interese por nosotros y está libre de este infierno, tal vez mañana Seguro que hay sol, mañana, dime cuántas vueltas Que mañana sale el sol Pensando en el sol Mañana pasan las tristezas Y no tienes mal humor Cada vez que me siento triste y sola La cabeza levanto y digo a ti Seguro que hay sol, mañana No sabes qué pasa, lo que pasa Sale el sol Mañana, 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 te espera, te falta un día para llegar Seguro que hay sol, mañana, vas a ver qué pasa, lo que pasa Seguro que hay sol, mañana, 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 te espera, te falta un día para llegar Mañana, 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 te espera, te falta un día será Bueno, chicas, terminad ya y ponedos en fila, aquí aún hay inspección Y además nos visita un señor muy importante, guapísimo, elegantísimo, amabilísimo Tal vez quiera algo de nosotras Bueno, de vosotras nada, bolitas de caca Seguro que viene a contemplar mi escultural belleza Basta, que os arreo, bolitas de caca Y os dejo como la M de las vacas, ¿eh? Por cierto, ¿dónde está a mí? Llegando la M de las vacas, diga, de los terneritos Señorita Buenos días, señor Bien, estoy aquí porque he decidido hacer un favor especial a una de estas chicas No por nada, sino por no pagar algunos impuestos que tengo pendientes Y así los evito Debo advertirle, señorita, que solo será durante esta semana Y está claro que la que venga conmigo no será adoptada Sino huésped por una semana Bien, ¿todas firmes? Cabeza alta Hombros rectos Piernas firmes No en ocho patos Oh, perdone, perdone, señor Oh, perdone, perdone Estas chicas son horribles y no saben hacer nada Venga, a tu sitio Venga ¿Qué? Me lleva a su casa Le dejo la mantecilla Se la hago más grande No, no, si no me dan más oportunidades Prefiero llevarte a mi casa Señorita Prepara a esta chica Que hoy hay a las dos Debe estar en mi casa Adiós No os preocupéis Yo os llevaré como invitada A ver muchas actuaciones musicales Obrará la cama Se viste igual Pero siempre va Delegate Al sonreír Para viajar Para bailar Y cautivar Recuerde usted es mejor Vestido a su casa Vestido a su casa Al sonreír Por muy elegante Que quiera crecer Si nunca puede sonreír No olvide mi feliz Por eso Él es el amor Y el profesor Sonreír Igual Recuerde es mejor Vestido a su casa Al sonreír Por muy elegante Que quiera crecer Si nunca puede sonreír Al sonreír Por muy elegante Que quiera crecer Si nunca puede sonreír Si nunca puede sonreír No olvide mi feliz Y Vergili cantando Si es en alaco Que en alaco Se viste igual Pero siempre está Más que elegante Al sonreír Para viajar Para bailar Para bailar Y cautivar Recuerde usted es mejor Vestido a su casa Al sonreír Por muy elegante Por muy elegante Que quiera la gente Que quiera crecer Si nunca puede sonreír Ya vive muy feliz Por eso De que quiera crecer El profesor Sonríe Igual Recuerde es mejor Vestido a su casa Al sonreír Por muy elegante Por muy elegante Que quiera crecer Si nunca puede sonreír Si nunca puede sonreír Si nunca puede sonreír No vive muy feliz Por muy elegante El profesor Es en alaco Es en alaco Es en alaco Que quiera crecer Si nunca puede sonreír Si nunca puede sonreír Al sonreír Bien, ¿qué tal, Dani? Esta es tu casa Durante este fin de semana Pero Yo tengo mucho trabajo No te puedo hacer mucho caso, ¿eh? ¿Qué quiere la señorita? ¿Qué dice a la señorita? Té, limón, helado, galletas Paseo en barca Paseo en tren Paseo en biciclo Ay, la casa Se van a llevar ¡Eso! ¿Qué tal, Dani? Pues nada Que han venido Estados reales A invitarme a pasear Sí, esos sirvientes Pero yo Prefiero un paseo en burro Pero Si yo no tengo burro Sí que lo tienes Agántate Más abajo Más abajo Pero ¿Qué haces, pero Pero, ¿qué haces? ¿A qué tiene su burro? Nada, nada Te estoy haciendo de burro Baja, baja ¿Sabes, Dani? Eres como una cabra Pero una cabra maravillosa Hoy he hecho De un perfecto burro Igual mañana Hago De una estupenda jirafa No, no Que me matas, que me matas Pero ¿Y si te quedaras conmigo? Sería Maravilloso Bondadoso Y muy, muy oso Sirviente Llama a la señorita del orfanato Que venga ella Y todas las orfanas A pasar las navidades conmigo Señorita He decidido Adoptar a Ani ¿A Ani? No podía usar Estás Otra chica más alta Más guapilla Más gordilla Y no tan mierdilla Como esta Vamos ¿No podías llevarme a mí A su casa? No, no Le prefiero a ella Usted Me daría Muchos dolores de cabeza Y de otros sitios Pero Da igual Le invito A usted Y a todas las huérfanas Del orfanato A que pasen las navidades Conmigo Santa Claus Está muy delgado La gente no va Dinero no hay Las viendas No tienen clientes La nieve al caer No tiene color Es hora de ser Oficina Digamos Así Navidad Y Año Nuevo Por fin También Es un robo Es un robo Y el robo Es un robo Que chico Es un robo Que suene Toda la campana Un nuevo Por fin Queremos gritar Y solo La viejera Que no está Podemos Decir Navidad Y Año Nuevo Por fin Por fin Por mis ministros Paz Por mis políticos Por la cara Que tiene Hay marcha Y a la piel Un porvenir Veo Con un nuevo tratado La verdad La verdad La verdad La verdad Voy a ser Voy a ser Lo que creas Que yo Nadie con la gracia Que no te La vida La mal Y la mal La vida Es un robo Que no se siente Que no se siente Que no se siente Jo no se siente ¡Gracias!